Y vuelvo a equivocar porque estoy acostumbrado al otro nombre Bueno, pues aquí Roblo Virgio Parece que íbamos a grabar con Santi Pero hubo un ligero problema Que no me acuerdo que a las 6 tenía atletismo Pues lo vamos a mostrar Es lo que llevamos en este mundo Vamos a hacer algo La base de Santi aún no está terminada Así que no voy a hacer spoilers Hasta que esté medio terminada Este es la ciudad de México México La llevo en el corazón Bueno, ya dejo de decir eso Ahí está la ciudad de México Ojalá Guste vivir aquí Sean bienvenidos y pasen y compren cosas En estos cofres, no hay nada porque luego voy a ponerme a construir Y más para acá Tiene que estar mi casa Pero, ahí hay este cofre Por acá hay una casita Si no me equivoco Esa, exactamente de ahí No entiendo que pasa Bueno Aquí Le tengo una sorpresa preparada A Santi Es que el niño es retrasado Y no revisó esta casa Bueno, pues como ven en el mapa Voy a hacer un corte Ya que está lejita Está lejita mi casa Lo hace unos 200, 300 bloques Y les voy a mostrar Cómo llegar Por todo el mundo Bueno Todo el mundo, ¿no? En el camino directo a mi casa Hay muchos carteles de Cecilia te quiere ¿Sí? De la World War 3 De Going to reach En Elite Craft No se me ocurre nada mejor Más que agarrar esto Y agarrar esta frasecita Y ponerla así En camino a mi casa Cecilia te quiere Creo que había otro por ahí Miren Hay otro Esto no ha subido Pero por aquí estoy subiendo más rápido Creo No, no me digas que acabo de leer Otro por ahí Pues acá Cecilia te quiere Y no vamos por aquí Ahí se mira Otro Y ahí hay otro Y si no me equivoco En uno de esos dos árboles Que se miran por allá También hay otro Voy a quedar sin comida Tendré que llegar Por unas manzanas De noche Que tengo ahí Oh, vaya Me Ya no puedo Bueno, mi casa está En esta montaña Ahí hay Cecilia te quiere No te atrevas Escleto Déjame, por favor Es que no llego Es que no llego Es que no llego al final Es que no llego Y no tengo cama Ay, no, no, no Ay, no, no, no Dime que la deja abierta Dime que la deja abierta Dime que la deja abierta Está abierta Es muy cantosa Pero es family friendly Según yo Bueno, aquí tiene que ver Noche Ya me comí unas muchas Cuantas Esto es desperdiciarlas Ocupo por Ocupo comida de verdad Y esto es mi casita Está en construcción Está Ahorita mismo Nada más esto Se me olvidó Poner una cama ahí Y esto en sí No tengo nada En pocas palabras No tengo nada Yo aquí Oh, vaya A ver si esto se puede manejar Desde adentro Si no No toques así Voy a hacer Mi hermosa casita Y Espérame Bueno, esta Voy a explicar las normas Va a ser una 100% Bueno Quien dice 100% Lo dice entre comillas Pero a partir de ahora Va a ser 100% survival Yo ya no tengo Permitido sacar nada A partir Si no me equivoco Eran de las 7 6 y media No me acuerdo Creo que me habían dicho Las 6 y media Para sacar Pero tampoco Para lucirme Con las cosas que saco Ok Tengo para sacar 10 totems De 10 totems De inmortalidad Y cosas así ¿No? Bueno Este es un Ay no puedo Va a ser un mundo más Con gente Quiero que sea así Así que Si alguien Oigan Las tengo una sorpresita Una sorpresita Si tienen cuenta de Xbox En su celular O tienen Xbox en sí Pueden entrar Al juego ¿No? Cuando yo esté conectado Claro Bueno Esa es la sorpresa De quien quiera entrar Diga Agua Ca Te Mor No Morbosa no Bueno Diga aguacate Lo agregaré Amigos Dígame también Su usuario Más bien dicho Su nombre Usuario de Xbox También pueden Hacer Este Cuenta de Xbox Desde el celular O tableta O lo que jueguen Descargando la aplicación Y listo Así pueden jugar Al Minecraft 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 Y Estarán adentro Les mostraremos las reglas En las cuales Yo soy admin Y Santi Tal vez lo sea en un futuro Si ¿Por qué? La mano De Shadow Ray Oh vaya Lo acabo de cerrar Y así ¿Entienden? O sea ¿Crees que cerrar un mundo Con mucha gente? Pues aquí estoy yo Para meterte en un mundo Con mucha gente Y a ver si le Llego a dar Para poder salir Al exterior Ahí está Ok Oh Por Dios Eso No lo habíamos visto Pues ya lo iremos Explorar en otro capítulo Si es que no me mata La araña Está Bueno Pues Ya saben Que hacerlo También denle like Suscríbanse Ok Mis primeros videos Por favor No sean malos Conmigo Ay no le puedo dar A la palanca Ahí está Araña afuera Ya no quiero escucharte Ni verte Fea Bueno pues Denle like Suscríbanse La serie se va a explicar En otro video Que ahorita no me va a quedar tiempo Porque creo que llegan A los 7 minutos Bueno 15 minutos Es lo máximo Que me deja YouTube Pero se me está acabando La memoria RAM Son 3 Están preguntándose Pero si se lo hemos visto una Y no sé si No sé cuál Voy a subir Primero si este O otro que ya tengo preparado Que es más agresivo Este es más Bueno Este es agresivo Pero es también Mucho más pacifista Porque todo el mundo Soy gentil con ellos Entre comillas Y Quien quiera entrar Puede entrar fácilmente Nada más Me dice Por ya sé Con el comentario Aguacate Y Se Se le da Lo agrego amigos Es todo Me tiene que agregar amigos Como Bardo que me sebró Que es como les digo El Anterior nombre De mi anterior canal El nombre de mi anterior canal Más bien dicho Y En cuanto me agregue Y yo lo agregue a la vez Pues En automático A Este mundo Tan maravilloso Y a otros dos Pero Pero lo voy a decir Son El inicio de una civilización Este es que se Más 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 Y Farmcraft Que es 100% Survival No hay trucos No hay nada Me quedan ya 15 de pila Así que me despido Siguiente Chao De mi cubo de agua Para despedir tan fantásticamente Vaya Pues Blau Chao